Ahora, Élite Deportivo presenta el apasionante mundo de los deportes en cobertura nacional. Y fomentar el deporte aquí en Tuxtla y también reactivar después de lo de la pandemia. Entonces estamos muy contentos con estos resultados y que los jóvenes sigan disfrutando de lo que es jugar al fútbol. Participaron 16 equipos, entraron 8 a Liguilla, 2 finalistas, 1 campeón. El torneo ya inició, solamente ellos estaban en espera, no estaban teniendo partidos en el nuevo torneo, pero ya iniciamos, ahorita contamos con 18 equipos de la categoría Sub-17. Tenemos el torneo de la Sub-15, también se juega los sábados aquí en la cueva, en las instalaciones de la cueva. Y claro, pues el día lunes vamos a tener la gran inauguración. Nos acompaña un directivo de Santos Laguna, donde vamos a hacer ya todo formal y oficial en cuanto a la academia. No se había podido hacer por lo del problema de la pandemia, por no poder hacer eventos masivos, pero pues ya lo vamos a poder hacer este lunes, están todos invitados. Recibimos alumnos de 3 a 20 años y bueno, también lo más importante es que tenemos dos veces al año visorías con Club Santos Laguna. Sentiste cada momento del deporte con el mejor equipo de comentaristas en Elite Deportivo.